ECONOMÍA Pueden echar un vistazo a los emprendedores sociales, a los empresarios sociales responsables y utilizarlos como canal para multiplicar su dinero y ese alcance que puede tener el dinero filantrópico puede ser mucho mayor si se multiplica vía los empresarios sociales. Cableonda abordó el tema de la innovación en el negocio y desde la óptica de la responsabilidad social empresarial en el segundo día de este importante evento de sostenibilidad. Nuestras empresas deben también poder generar ideas, ejecutar esas ideas y que esas ideas de alguna manera sean disruptivas, que no se malinterpreten o no se clasifiquen como lo que conocemos como mejora continua como muchas empresas hacen. La semana de la RCE es organizada por Sumarse, organismo que desde el año 2009 impulsa la responsabilidad social empresarial como modelo de negocio en Panamá. En la medida que nosotros nos damos cuenta tanto de la parte social de nuestros trabajadores como también lo que está pasando en la comunidad, podemos ser más eficientes y podemos ser incluso más rentables. La visión de un futuro compartido es el título de la séptima semana de la RCE que abordará temas como el valor de la responsabilidad social empresarial vinculada con los objetivos de desarrollo sostenible. Jessica Tazón, ECO News. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda.